Con mi broder grafiteamos harta pared. Verás, convencimos a la gente que vas a ser un gran prefecto. Trabajamos duro haciendo bingos. También colgamos lonas, pegamos stickers. Yo me convencí con la entrevista en televisión. Y aunque no todos votamos por quienes ganaron, queremos que hagan un buen trabajo. Por eso al CNE y a las autoridades electas les damos un voto de confianza. Consejo Nacional Electoral. Consejo Nacional Electoral.